¿Qué pasa con el partido de la provincia de Buenos Aires? Una de las integrantes del equipo de trabajo, del taller protegido de la ciudad de Cabecera, cuál es lo realizado hasta este momento y la proyección 2014. Aquí los detalles. En este año seguimos igual que el resto de los años con el taller de bolsas de polietileno, el taller de bolsas de papel, tanto bolsas de factura como sobres y la fábrica de alfajores. Para este año, que también arrancamos un poco el año pasado, fue con una máquina que donó el Rotary Club, una pasta linda, los chicos empezaron a elaborar tallarines, así que este año con ese proyecto ya estamos para arrancar y salir a vender. Otra de las cosas es la huerta, que el año pasado lo que hicieron fue para su propio consumo, claro, para llevar a la casa, repartir con la familia y demás. Y además vendieron plantines, que la verdad que tuvieron un éxito total en la comunidad, la gente los compraba, pedían para ver cuándo volvían a salir a vender. Y otra de las cosas, otro de los proyectos, es que desde el año pasado, una señora de Granada está viniendo a enseñarles la técnica del pintado sobre madera. Y además, bueno, a veces para algunas fiestas, como por ejemplo fue el Día de la Madre, o para Navidad, cosieron con una máquina de coser que la dio en comodato la municipalidad, unos lindos repasadores y toallas. Bueno, mucha actividad que se va sumando año a año, esto con la misma cantidad de operarios. Sí, con la misma cantidad de operarios, siempre trabajan 15 operarios con capacidades diferentes en la institución. Bueno, ¿qué proyección tiene en líneas generales, más allá de los operarios, el taller protegido, en lo edilicio, institucional, etcétera? Bueno, es un taller de producción que, bueno, este taller tiene como fin orientar, capacitar para que los chicos puedan ingresar al mundo laboral. Además de esto, se logra la inclusión social, que es el fin del taller protegido. Los chicos cuando salen a vender, cuando conversan con la gente, se están incluyendo a la vida social. Bueno, es un objetivo absolutamente cumplido, particularmente en General Pinto. Sí, muy cumplido porque la gente, la verdad que los apoya muchísimo, siempre están preguntando las necesidades del taller, se están interesando, de hecho siempre les compran todas las producciones que realizan. Así que la verdad que quiero agradecer tanto a la comunidad como a la municipalidad y al Rotary Club, que son las personas que más ayudan para que este taller salga adelante. SEMIR, consultorio odontológico, odontólogo Gastón Nievas. Nuevas tecnologías al servicio de Suboca, atención de particulares y afiliados de PAMI. SEMIR, estamos en Hipólito Yrigoyen 977. Por consultas y turnos, 0-2-3-5-6-4-20-505. El Garage de Cami y Peyo, atención por orden de llegada, autos, pick-up y motos, lavados artesanalmente con productos de máxima calidad. Anexo, artículos de limpieza, todo suelto y a granel, todo para el hogar y la industria. Artículos de plástico, reparto a domicilio. El Garage, Avenida Mitre y Pueblos Originarios, teléfono 0-2-3-5-6-4-20-262. Vamos a cambiar de tema ahora, nos encontraremos con la primera parte de una charla que tuvimos días pasados en medio de uno de los tantos asados que el equipo celebra y disfruta, con Bruno Dinuzzi, del Dinuzzi Team. Es piloto de la quinta categoría del automovilismo nacional, va por la tercer competencia en este año y con muy buena proyección. Los detalles. Encaramos una nueva temporada en el Turismo 4000 Argentino, con las expectativas renovadas del año pasado que culminó de manera brillante para nosotros y la verdad que alguna piedra en el camino siempre va a haber, pero arrancamos bastante bien en lo que van en estas dos participaciones en un campeonato de nivel nacional como es el 4000 Argentino. Siempre buscándole la vuelta para poder llegar carrera tras carrera y remándola como siempre con las ganas y las ansias de poder ir a participar a todas las fechas de este campeonato tan apasionante y de una categoría importante como la que estamos. Hay muchos seguidores. Quedó caliente, no tibio, caliente el ambiente, Fierrero, por tus resultados. El comienzo no ha sido menos. Bueno, eso es una buena noticia. Sabemos que el año pasado fuimos el mejor representante de la marca Ford, teniendo a fin del campeonato el número 4. Se nos escapó por ahí la lucha por el tercer lugar en el campeonato en la última carrera. Pero también hay que destacar que lo positivo del año pasado fue que hasta mitad del campeonato estábamos punteros con una diferencia tranquilizadora. Pero bueno, por esas cosas de los fierros como te dan muchas alegrías y te dan mucha tristeza, fuimos perdiendo un poco de protagonismo en cuanto a los tres primeros lugares del campeonato. Fuimos relegando posiciones hasta que, bueno, finalizamos en el cuarto lugar en el campeonato. Pero sabiendo de las condiciones en las que nosotros realizamos esta actividad, la verdad que fue sumamente meritorio, haciéndolo todo íntegramente, menos el motor, en nuestro taller. Bueno, vemos dos máquinas en el taller, aquí en General Pinto, ¿a qué se debe? Y la idea fue encarar el año en Mar de Ajoc, donde arrancó el Turismo 4000 Argentino, la temporada 2014, con los dos hermanos corriendo, mi hermano y yo. Bueno, pudimos lograrlo, se hizo un esfuerzo muy grande, pero los resultados no fueron muy buenos, tuvimos muchas fallas, pero eso no indica de que vamos a bajar los brazos, seguimos trabajando duro y entendimos que necesitamos por ahí de una reestructuración a nivel grupal o a nivel grupo de trabajo, entonces, sumado a la crisis económica que atraviesa el país, ninguno de, o sea, uno de los dos no podía estar corriendo, entonces mi hermano decidió estar de abajo para poder atenderme en pista. Son circunstancias que se dan, que en algún momento puede volver a repetírselo de Mar de Ajoc y poder estar corriendo los dos, pero bueno, por el momento, hoy apostamos a un solo auto, y el otro auto quedará a la espera de reunir el presupuesto para poder correr los dos, o bien, para atenderlo como equipo y llevarlo al autódromo para que un piloto adquiera de nuestros servicios como equipo. Carlos Paz sumó un nuevo servicio, hidroelevador para trabajos en altura hasta 13 metros. Nos trasladamos a cualquier punto de la región con movilidad propia y operarios capacitados. Consulte disponibilidad y presupuesto llamando al 02355 1541 0779 o visítenos en nuestro local frente a la plaza principal en Coronel Granada. Sus sueños, sus pálpitos, patentes de autos, cumpleaños, aniversarios, conviértalos en efectivo. Apueste y gane en Agencia el 22. Todos los juegos y todas las jugadas, todos los días. Agencia el 22. Avenida Mitre y Aristides Blanco. General Pinto. Vamos a completar estos minutos de este informe de las noticias del partido de General Pinto con lo que fue organizado desde la municipalidad de este distrito la celebración por el Día de la Mujer. Una de las voces del momento, privilegiadas por cierto, tuvieron como merecen su celebración. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para curar las heridas. A veces solo una gota, puede ser la sequía. Y para qué llorar, para qué nací en la vida, solida. Y para qué cumplir, para qué, si así es la vida, que hay que vivirla. ¡Vamos! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar el silencio. El gauchito, más de 50 años, acompañando la mesa de los pintenses. Vale más, la vida vale más. Productos de elaboración propia. Y como siempre, todos los artículos al servicio de nuestros clientes. Vida vale. Supermercado El Gauchito. Muy barato, muy surtido, bien pintense. Vale más, la vida vale más. Nueva sección para Comfort Hogar, el lugar tradicional para vestir tu casa. Esto es Cosa de Chicos, con andadores, cochecitos, corralitos, triciclos, cunas. Y también aparatos de gimnasia para toda la familia. Como siempre, financiación propia, excelente oportunidad de cuotas. Y también, los mejores precios con tu tarjeta de crédito. Comfort Hogar es esto y mucho más, en Golan 298, de General Pinto. Volvemos, en cualquier momento, aquí, a Distrito Interior Televisión, con todas las noticias del partido de General Pinto. Gracias. Gracias.